hola hola cómo están bueno que les digo cambiaron mucho las afk le movieron ahí ahorita mi constructor el que traigo ya no es el rey al lado traigo la harper maquinista aquí está la web es la misma pero nada más que es con la harper porque porque aumenta la vida útil de las trampas son 52 puntos 5 por ciento por eso porque ahora necesito de que las trampas tengan una vida útil bueno este es el áfrica que está ahorita pero no voy a entrar no vaya a ser que no traiga material bueno vamos a ver este vídeo a ver qué tal sale harper maquinista llevan el estandarte ahora sí el estandarte para hacer daño prácticamente para hacer daño así que bueno está la nueva feca a ver qué tal a ver si les gusta de hecho éste éstas fueron las primeras afk que empecé a hacer en la actualización de ahora no hubo tantos cambios sinceramente nada de cambio lo que no es me pongo este me pongo este esta muy alta el volumen de la música creo no? a ver vamos a bajarla ahí esta ya la bajé ok recuerden ver si tiene corrosión no no tiene corrosión bueno hacemos el clásico cuadro el clásico de siempre y los clásicos cascaritas que siempre salen bueno solamente falta matarlos y ya esta listo por el momento voy a hacer lo del recupera los datos ehh ya se como se hace las de monta el relámpago ehh por 4 de atlas evacua entrega la bomba bueno prácticamente es la misma ok después del cuadro vamos a ver en el mapa de donde vienen van a venir de allá y de acá ahí aparece en el mapa ven? entonces el recuadro normalmente yo lo hago aquí o sea fuera de la esquina de donde vienen contrario de este lado hacen un cuadrado por eso les digo que no ha cambiado es otro cuadrado tapamos este cuadro tapamos este cuadro luego le ponen un conito y lo apuntan hacia allá aquí adentro lo editamos de esta manera pero para que no caigan aquí bueno igual no cae lo pongo aquí igual sale otro cuadrito aquí como un precipicio porque está muy pegado a la orilla entonces lo que vamos a hacer es poner una de luces no importa que yo le tengo 3 de vida útil 2 de velocidad y cura las construcciones unidas igual la barrera de sonido ya saben la misma vida útil y la de pincho trae vida útil así que no hace daño en vez de ponerla hacia adentro ahora van hacia fuera le ponemos todo alrededor listo le ponemos el cono no olviden poner el conito porque si no luego se lian y ya está ese se le explica después ponemos la trampa que es de salto yo lo tengo con vida útil con una de vida útil 3 de impacto pero lo pueden poner 3 de vida útil igual o sea eso no varía mucho sinceramente aunque lo que estaba viendo y le ponemos el conito le ponemos más vida útil por ejemplo ese tiene 2 de empuje y 2 de velocidad de recarga e igual funcionará ¿vale? al contrario diría yo que es mejor porque tiene más vida útil y no se acaba ok es igual al mismo cuadro de siempre nada más que con otro cuadrito le ponen la de sonido la de luces y la de pincho está adentro y igual vienen estos cascas igual vienen estos cascas igual vienen estos cascas entonces lo activan y inician trabajan colocan su base y esperan a que vengan todos los cascaras y cuando estén aquí adentro tiran estandarte tiran estandarte para que ese estandarte les haga daño y las trampas de pincho también estén haciendo daño ¿se dan cuenta? los compas andan golpeando ahí esperen hasta que los lancen los lanzadores y listo y listo sería todo el afk y aquí se pueden quedar sentados sin miedo a que salgan los smashers sin miedo a que salgan las brujitas sin miedo a que salgan los flingers todo se vuelve a respanear igual lo mismo no sale nada ¿se dan cuenta? respanean pero no salen los smashers fíjense fíjense la afk he visto que están saliendo nuevas métodos pero que me hace más efectivo es este porque realmente la estás haciendo afk te quedas aquí te vas por tu sandwich por tu galletita como decía mi bebé por tu galletita que ya no se podían comer las galletitas y listo bueno pasamos al siguiente voy a hacer voy a hacer la de monta el relámpago es igual sinceramente es igual la de monta el relámpago que es la mayoría siempre también tiene problemas con esa entramos vamos allá después puedo poner la de lucha contra la tormenta bueno la lucha contra la tormenta si es un poquito más diferente pero este ya eso lo vamos a seguir viendo aquí en mi canal en el canal de twist de eso por si quieren pasarse ahí voy a dejar el link y bueno aquí casi siempre encontramos respuestas xd y si no pues me las invento ya saben bueno ok estamos aquí monta el relámpago el siempre siempre a mi se me hace como que un poquito más complicado encontrar la camioneta aunque bueno a ver si corremos con suerte y no se alarga tanto el video bueno ya saben a mi me gusta hacer este tipo de videos porque explica más a fondo como esta el asunto sin acelerarle y a ustedes si quieren adelantarle pues le pueden adelantar que prácticamente es un video no no sé como el directo que tiene que esperar que el streamer haga todo lo que tenga que hacer y aquí nomas le adelantan dice nada bueno este compa está apuntando esto y lo adelantamos si necesitan ayuda alguna defensa de escudo mítico etc 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 bueno ahí debe de aparecer el el link donde pueden ir ahí hacemos directo todos los días menos los lunes los lunes siempre descansamos porque siento que es el primer día de semana y todos venimos cansados del trabajo queremos llegar a casita descansar dormir y empezaba de que hacer directo los lunes estaría bien también para relajarnos pero yo creo que es más preferible descansar ese día bueno ya casi lo hago así tengo bueno tiene debilitamiento de pared ojo los debilitamientos de pared son un poquito más peligrosos porque prácticamente lo dice debilita la pared y cuesta mucho hacer una misión así bueno en solo no claro está pero si te enfocas en lo que vas a hacer prácticamente sale súper fácil a ver bueno aquí le ponemos el suelito miramos el mapa vamos a ver el mapa y nos muestra que viene de allá y de acá ok entonces como van a venir de acá y es el único punto más abierto por así decirlo vamos a poner el cuadradito aquí y esto lo vamos a editar pero les recuerdo que siempre hay que mejorar esta parte ese cuadradito ahí lo editamos lo editamos lo editamos ponemos los cuadritos así y bueno ya saben el resto se edita el suelo lo mejoramos primero se edita el suelo de esta manera como estos compas van a venir de acá lo más probable es que vayan a querer pegarle aquí entonces cerramos esto cerramos esto aquí este cuadradito y va aquí a los canes de apagoso ok ahí está ojo porque lo dejé esto aquí miren aquí dejé abierto también a ver vamos a quitar esto entonces ponemos esto aquí esto acá hacemos esto acá y hacemos esto acá ¿para qué? para encerrarnos hacemos esto aquí editamos el piso acá hacemos esto colocamos esto colocamos esto acá colocamos esto acá colocamos esto acá ponemos esto aquí y listo ya está entonces volvemos a colocar como les digo o sea los supers aquí por ejemplo este tiene pura vida útil este igual tiene pura vida útil lo ponemos ahí la de sonido tapamos para que sea más eficaz ahí le ponemos el pincho por afuera por afuera por afuera todo 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 por afuera aquí arreglamos igual el cuadradito le ponemos el pincho le ponemos la de sonido ese sonido Bueno, payaso Ponemos esto Mejoramos esto Bueno, re-mejore Le ponemos la de salto La ponemos aquí también Una, dos ¿Para qué? Pues para que si se vienen por ahí Esto lo tapamos aquí Para que no vengan a golpear por acá O sea, que se vengan directamente Hacia acá Y golpeen esto Llegan ahí en un cascara Y entran ahí Bueno, le ponemos las pinchas por afuera Los pinchitos por afuera Para que aguanten Si algún cascarita Quiere hacer de las subidas Ya está Ponemos esto aquí Esto acá ¿Para qué hacerlas largo el video? Sinceramente Ya saben que funciona Como tiene debilitamente parece Bueno, dale todo eso Por ejemplo, aquí está el cascarita Pero ese cascarita Pero ese cascarita Lo puedo matar Sin ningún problema ¡Au! ¡Me mató él! ¡Me mató! Ok, bueno Ahí está el otro cascarita También ahí se quedan Prácticamente ahí se quedan Ahí se quedan bailando Ahí se quedan Se divierten también ellos Por qué no Las anteriores Pues ya están Este lo mejoramos Para entrar Pues evitamos esta Y Iniciamos Si la musiquita no les gusta Pues lo siento De hecho La agarré random La musiquita La agarré random Así que No es mi culpa No es culpa No es culpa Mía Oh wow Ok Vamos hasta acá Subimos Pero como puse una trampa Que no me acordaba Ay Ok Ahí está Todas quedan ahí Tiramos el estandarte Para hacerles daño Y si son dos O tres personas Pues ya La más fácil Ay Este compa Ah Me sacó What the fuck Demasiado poder ¿O qué? Bueno pues Bueno El chiste es que Se perdió la conexión Ok El chiste es que Así es Las nuevas AFK No hay ningún Ningún Pero no hay mucho Cambio Sinceramente Después le seguimos Con las otras alertas Y bueno Ya saben Aquí 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 Aparece mi link Si quieren pasar al canal Saludar Hola Yo vi tu video En la plataforma roja Eres bienvenido Bueno Que tengan Un excelente miércoles Recuerden que hoy es día Bueno Mítico Así que Nos vemos Se cuidan Chao Chao